Es Lady Bo, Serra Spiderman, la mariquita con la peor ceguera, tiene de compañero a Gatubela, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar, Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry. Yo le diré, hola bombón, ¿cómo has estado? Y él me dirá, oh preciosa, ha estado bien, tengamos un hijo juntos. Marinese, me hace que tanto vio no, pero empieza a afectar tu cerebro. Me estaré volviendo loca, Tiki tendrá razón, había comida en la nevera, ay no sé, ya me dio hambre. No, Tiki, estás equivocada, vas a ver cómo, y si nos podemos hacer novios. Ah, hola, soy Marinese, digo Lady, ay no, ¿cómo era? Busco novio, listo, repartito esta mierda. Ah, bueno, toma. Uy, qué cansancio, estoy cansada, no hace nada. A un lado, busco novio, menores de 18. Y se hace tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. ¿Qué? ¿Esta es mi canción? ¿Cómo se atreve? ¿Te está imitando? Ok, ya basta, tú basta. Come mierda. No me gusta la mierda. Suéltame, suéltame, voy a matar a Samuel Parida. Ok, necesitamos un plan, esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner un pastel en una silla. ¿Y eso para qué? Para que parezca que se hizo popú. En ese caso te ayudaré a acabar con esa tonta. Ok, ¿qué trajiste? ¿Un cucharón para partir de la cabeza? ¿Y este preservativo? Es que busco novio. Y eso sería todo, si quieres más parodias como esta no olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres una segunda parte, comenta cuál fue tu parte favorita y hasta pronto.